Tengo que cambiar el título, a ver, va a ser este minuto si, uff, que rico eh, juego gana va el gol pico tu equipo quedó primero después que jugaste tú o no? eh, cuando yo empecé íbamos adelante pues vamos a esperar íbamos adelante pues 3 minutos contra el que estábamos contra el que estaba segundo y el otro equipo como 3 minutos 20 cuando yo terminé eh, calma de hecho eso mismo estaba viendo que acabo de terminar este armamento 7 y quedamos como 2 minutos adelante ah ya que rico siento que me metí de nuevo al establecimiento y tuve que hacer que no era obligatorio jajaja que rico no me salió la quick kill no dirás que no hay exit o sea hay pero creo que hay que sacarlo así como especial tenés que sacarlo y ehm no me salió la quick kill y morí en Wiley 1 y perdí 27 segundos con esa muerte y fue una mierda y la pelea con Wiley la cápsula fue mala una basura así que haber perdido un minuto de diferencia con todo ese cagazo no fue nada fue un éxito sí fue todo un éxito la carrera fue todo un éxito la carrera hecho claro yo seguí 44 éxitas 59 Almond sacó un 44 y algo y el reza sacó un 44 ahí cuánto sacó me encanta me encanta me encanta me encanta sacó como un 43 50 o 40 no voy a decir es que tío por eso ya 43 40 me encanta la agente obesa nos cago la agente obesa me encanta yo pensé que se me había buggeado el emulador pero es que tiene unos cortes muy extraños ya jefe tú dame la cuenta de regresar ya verdad no sé que estoy perdón perdón ya la pantalla de dónde en el new game en el main en el new game ya new game ya déjame poner esto aquí al ladito para despejar y esto aquí ya 1 2 3 ah que? me spoileé así que voy a escalar no ya no hay teto ya no vivimos tetito hoy día el phantom tenía que dormir ay pero estos controles ay puedo rodar y el niño de campo si yo creo que podemos ver ni el niño de campo Más ratitos ¿Pero qué están viendo ahora? ¿Qué están haciendo? Estamos jugando una carrera del Rey León de Game Boy El jefe está haciendo stream así que lo puedes ver ahí Se ve horrible Ay, pero estos controles, Dios mío Me quedo a ver niñas de campo, si no Me voy a acostar Porque tengo clases temprano ¿Qué tan temprano? Ocho y media Ocho y media Joder Pero uno no puede ¿Pero para dónde es? ¿Para dónde hay que avanzar? En este juego uno no puede rodar libremente Sí, diagonal abajo No me digas que hay que juntar todas las estrellitas Por favor Pero no hace nada diagonal abajo No hace nada Sí, tienes que ir corriendo Ay, qué juego más malo Está bueno Aguante ¿Qué hay que hacer? Algo me decían en las instrucciones Pero no capté Yo no las leí O sea, al inicio del nivel Como que algo te decían Hay una parte a la que no he ido No, la jodí Esa es una Zimba vida La necesito Oye, oye, como avión Ya pasaste la verdad Eh, no Oh, llegué al jefe Llegué al jefe A una Vamos Al jefe Ay, me estás hueviando Ay, no Estoy como luchando con los controles todavía No se puede matar No Eso está mal ¿Qué te pasó, Hunter? ¿Qué te pasó, Hunterito? No No Pero es que no hace nada No Pero, pero sí ¿Cómo mierda lo mato? Le voy a dejar el lobby Cinco segundos No No, me atrevo a dejarlo más allá Porque no me merece Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya se puede enojar Uno Dos Tres Ah, el lobby Ah, el foro gay Ay, pero Ay, ay, no Ay, pero ¿Qué era? Es que yo no quise ver Para ganar Era algo relacionado Con el ¿Con quién? Con el Dr. Simi No me interesa No, no creo que lo hayas querido No, no, no ¿Cómo mato a ese tipo Sin que me pegue? No, no, el juego lo obvio ¿De dónde avanzo? Por aquí Ay, el jefe Llega el pajarito Podría ser de media hora No le puedo pegar Ay, pues sí Ay, al fin Lo maté Al fin Ay, ay, mierda Asqueroso Pero en un password Y no lo anoté Así que callé Literalmente callé ¿En serio el jefe Es tan fácil? ¿Puedes bajar, por favor? Ay, jefe Que no baja No baja nunca Pues sí No, no No baja nunca No puede bajar Si no es difícil Es que no baja Ay, voy a morir Me morí Mi malta Ah, verás Qué rujo con start Se me va a olvidar Qué cosa más No sirve de nada Una acción con start La lo maté Salve una imagen de la película Que sea asquerosa Password Ya imposible A ver No sé ni para qué Lo voy a registrar Si el password del primer nivel Pues está imposible Pues está imposible El primer nivel ¿Qué más quiere? The Water Hole Me think casi que algo malo va a pasar acá Ah, yo te imagino de la película Ah, yo te imagino de la película Sf2h ya listo ¿Ya te pasaste la segunda etapa? ¿Quieres esto? Si, si, yo soy el dios del rey león No corro el de super porque no quiero el wall rey ¿Cómo me recargo bien en este juego? ¿Se recarga solo? Hay unos bichos Plomitos ¿Qué te cura nadie? ¿Qué más? Me encanta Me encanta el cura nadie Me encanta el cura nadie ¿Me ha sido curar? No, no lo mato ¿Qué basura es esta? Este es el rey león de Game Boy Color Julian Es un juego que Alfredo Lo hicieron moderador hace no mucho Y teníamos que jugarlo Así que era como obligación O sea, ¿Cómo voy a ser moderador de un juego Si ni siquiera lo jugamos? Es posible De hecho yo estaba viendo Que tenía mods Pero en otro de Game Boy Y hace uno blanco y negro Horriblemente asqueroso Del rey león Que se pasa como en dos minutos El DNS debe ser No sé Era un juego asqueroso Hay personas que lo son Para no mencionar nombres Yo de hecho Yo tengo mods Como en 60 juegos De los cuales he jugado un poco menos de la mitad Pero los conozco Los conozco He visto un gameplay Claro He visto Imagen en Google El Contamers de Dubongue De Dubongue He visto la run de Dubongue El casual Contamers de Dubongue Bien No debo haberse una vez Dubongue Ay 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 Ya voy con el nivel 40 Una máquina Ay Estoy en la estampida Ay no Ay no vamos igual Yo pensé que iba ganando Así como por mucho Yo creo que voy un poco más de la mitad Tal vez O eso espero Que supone que son Otros animales Pero parece Ay me Está pegando No hay es un bicho Ay no No me Ya me hice mucho daño Pero me curé Así que Igual un bichito estaría Esta cuestión no se termina Hay varios Tiene que terminarse O sea No es lógico No es que igual Podría no terminarse Porque hay que Recolectar Claro Que hubiera que hacer Que fuera un loop Pero Sabes que Alguien me enojaría mucho Que te dijera No voy a lanzar Tienes que juntar el amuleto Si Si te pongo entre 60 Te escucho al robótico De hecho estoy perdiendo Cuadro ahora Y Y Eso de robótico Creo que Un bug de ti Un saludo para Julen Ay ya Un besito Un abrazo Estoy perdiendo mucho Está saliendo mi audio Por el estrope Debería Uff No se me fue un bichita Ay Jue Un culo Así Igual que ayer No se que Ojalá se arregle Si no Realmente me da lo mismo Para hacerte muy sincero Me da igual Ser muy sincero Me da igual Si Pedro lo vea mucho ¿Qué hay que hacer? Estoy saltando Hace de media Ahora no se que hace Hola Razor Bienvenido al stream De cuadros perdidos Espero que te agrade Ver a alguien perdiendo cuadros Ay 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 Ya se por donde Esto parece el juego De ti Es donde vas saltando Siempre Absolutamente Todo el tiempo La única forma Que tiene de moverte Es saltar Me encanta Me lo estoy aprendiendo El secreto Tengo un recronto Pero las hienas Son enanas Es que parecen Una pulga Me mataron Literalmente Me mataron De hecho Hay otros animales Que no son las hienas Pero que son bestiales Se aguantan dos papeles De hecho Estoy a uno De vida Ay Me mataron Me morí Como que Me apretí en el suelo Se derrite en el suelo Ah yo lo tengo Sin sonido Es que era muy Esqueroso Pero como se matan Pero como se matan Sin que te vean Sin que te vean Me van a quitar todas las vidas En esta etapa Es imposible Eso puede ser A ver voy a cortar esto Y lo voy a volver a poner Estos saltos Tienen que ser precisos Este juego Te exige todo Tu ideal de ello Muere Muere Por favor Muere Pero es que Cuando uno Ruja No hace nada Pero 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 Joder Pero Me pegan Igual Es imposible Matarlos Sin que te hagan Daño Así que Es imposible Eso puede ser No La rey No me digas Que lo han enemigo Es pauneado Si es pauneado No moría Si es pauneado Me encanta Que encima Aparece al niño Igual Así que No Es tan chico Hay un esquiva Acá No Perdí Entonces No 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 puedo Cruzar ahí Porque hay un animal Café Es imposible Ay Estuvieron apretando Los panes Ay Ya Listo Ya Ya La cara De la vida Como que recién La vida Que asco ¿Puedes morirte? Gracias Quiero terminar Luego Para ver Niñas De campo Que onda Ah Llegué El jefe Imposible Golpearlo Es imposible Matarlo Jefe No se puede Pasar ¿Llegué Hasta El jefe Alfredo? Si Yo lo maté Verga Ah Ya le pillé El estrato Yo lo maté Pero es imposible Damage Lo voy a pasar Oh El jefe Callamos Ay La polola Ay Tengo que matar A Scar El final Ya Joder Se parece Si Están como para subir Las donas A Spiron.com Yo lo voy a hacer Puta Pero es que La corté Ya en dos partes Como dura Como un minuto Lo voy a subir En dos partes Jajaja 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 ¿Para dónde es ahora? ¿De acuerdo? Si La estánda Paché Me imagino Que será Un laberinto Asqueroso Todavía Todavía No sé Cómo matar A su enemigo Sin que No sé Hola Caesón Gracias Por el spam Del general Mira Si tienes que rodar A los donkikon No Y listo Pero hay un espacio Ahí ¿Por qué no puedes Salgar? ¿Pero para dónde? Ruedales Cuando tengáis uno de vida Cuando tengáis uno de vida Rueda No hay ningún Deli Mi lodo Es que en el lodo Había un skip Que tú Hacías A rodar No sé Pero ahora Pura trampa ¿No? Pura trampa Pura trampa Como que por un momento Sentí que iba A clipear En una piedra A ver Lo voy a intentar Porque sé que Si logro Irme Acá Atravesar Esto Hacer un sip Voy a llegar Al tiro Al final Porque estoy seguro Que el final Está acá No No lo voy a intentar Es mi oportunidad De ganar Así que No No voy a La rosta De local Oh Y ahí lo maté Claro ¿Quién lo diría? No es por acá Ayuda Ay no Me mató a Scar Yo no me mató a Scar Pero me mató Ay no Pero te va a guardar Un checkpoint ahí Estoy seguro Y el juego es malo Pero no hay In-Hoo No se la puede pegar Sin que te pegues Eh mentira Estoy seguro Que tiene un strat Igual que la anterior Ay pues sí No va a ser Ojalá Digo ojalá Que no Que sí ¿Me puedo matar Cañón de la ciudad? No No ¿Verdad? 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 Aquí llega Scar ¿Verdad? Bueno En teoría En teoría Tengo que Ah ya Ya le descubrí La strat GG Ya lo había jugado Sefi No Estoy usando La misma strat Que usé con el jefe anterior me morí no, pero lo que hago yo es saltarle por encima y cuando el ruge le pego porque como que lo manipulo hola pero me morí otra vez no viene otra tapa no tiene sentido es que igual está basado en la otra película entonces quizá vamos como en la ¿cuál otra película? el rey león 2 lo que pasa es que el rey león 2 creo que solo en VHS no sabía que existía el rey león 2 de hecho es un juego le mataron pero escar no se muere, o sea hay que empujarlo igual si hay que empujarlo lo que pasa es que nooo la película primero le pegas y va a parpadear pero después llega un momento en que ya no parpadea chivo pero es que no se puede porque me va a matar y va a matar al lado de él así pa 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 toma toma dale me mató otra vez pero en la primera fase también tengo que macharlo obvio que no muere lo voy a manipular hoy no me fue en el lado no lo matáis es el tema es mi oportunidad muérete escarco chico es mi oportunidad es mi oportunidad que hielo voy a anotar el código que puta que me cozona 26rr 47 y rn hoy no quiero hacer game a ver jefe me dolería muchísimo pero esta que que larta que si asqueroso es tan largo sería más divertido si fuera corto si la gente que la compró hubiese desperdiciado su plata si eran sentidos a favor ay me van a matar de nuevo no 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 oye pero estos cocodrilos no se pueden esquivar ayúdame ayúdame jefe ayúdame no se pueden literalmente no se pueden no estoy ajo por nadie un bichito por favor juega un bichito te ha dado esa vida de esa mierda ay me va a matar ay que asco estos cocodrilos hay como que hacer damage boost yo lo único que hago hacer damage boost y comerme los bichitos nada pero no eso no mata eso está mal ay no sabía que podía ir en la tierra yo la esquivaba hay hay sectores como que son más negritos en los que ahí no puede avanzar hay más encima cuando me pegan como que pierdo todo el control del personaje o sea para cualquier lado que se ve como un juego tipo contra y que lo adaptaron o sea que copia la pegan oye si no me dan un bichito caí no sé si lo me tiran hay una vida más adelante por el lado izquierdo oye ya ahí me dieron un bicho ya sigo en competencia termina de luego por favor pero es que el nivel es eterno no se acaban 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 oye igual descubrí un estrato ya entendí el nivel ya entendí ya sé que es difícil que es imposible y que te van a pegar escucha se me pasó un bichito me lo pasé te dan un bichito al final por supuesto ay me dieron una vida mal diseño de juego punto uno no me dieron paso había un bicho ahí no me dieron no me dieron ni un bicho al final y no fui al bonus game voy ganando ya me demore porque anote el falbo no quiero perder ay no hay incendio exactamente igual al nivel de igual pero esto tiene agüita es que hay mano avatar no 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 imposible yo tengo sin ay pero es que esos monos te golpean igual no hay nada que uno puede hacer imposible esto me aumenta la vida máxima voy a hacer siempre esto no te quiere aumentar la vida máxima un bicho amarillo es que es un bicho o hay una carga de vida la necesito con un hensin es que dar tu vida game lujaro dragon's dogma uff esa es la palabra que resume todo el día como que ahora tiene que ir lujaro ¿cierto? pero que no ya te lo hayas terminado no no se termina ese juego eres gay yo quiero tener RPG tan es que no se termine me encanta llevo como 50 horas jugada y todavía no juego la expansión y no pienso jugar a seguir escribiendo en el pero ay pero La pasé Oye, y estos TAS ¿Por qué onda? Ay, pero Tienen datos más metidos entre medio De hecho A ver Oye, ¿Viste el proyecto Octodad? El proyecto Octodad Muy amos Estoy viendo la de Y me gustó el juego ¿Cómo, jefe? El RPG ¿Lo jugaste? No, lo estuve viendo Ah, no, no, no Yo pensé que el jefe había dicho que se había bajado La demo y le había gustado el juego No, pusiste Switch Only Yo creo que Posiblemente a fin de año Él me pueda comprar Uy, yo a fin de jugar Mario Nada No voy a jugar Mario No voy a jugar Mario El juego que no es Mario El Luigi Vaya a jugar Mario Vaya a jugar el Meme El Mario El Mighty El Mighty El Mighty quiero jugar El Blaster Master Y lo voy a vender Ay, que me dio Me dio risa a los tiros que decían que el Granddad era canon Porque ahora Mario se puede disfrazar de caer, Nicola Aguante, ya lo pasé Es caro otra vez No, no sé quién era Pero me lo salte N 7 7 No Ah, no, era una cuba Bueno, muy fuerte Tengo que matar a Sira ¿Qué mierda es Sira? Parece que era el villano de la película Tengo que ver El Rey León, yo no tenía ni idea Que había unas dos Yo pensé que era una película Sonora, la segunda es caca O sea, yo no la vi eso tampoco Son tres películas Pero la tercera no tiene nada que ver Yo la vi, no me acuerdo La tercera es la de Timon y Pumbas Sí Igual es chistosa Es como una película de los Minions Es un burla Es un burla ¿Qué teto? ¿Era los Minions del Rey León? Timon y Burla Y el Burla Timon y Burla Pero sí un Burla Es 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 un Burla Ay, pero me esquipeo todo en counters ¿No soy el dios? Oh, ya llegué al final Ya, ya, a ver Toma Toma Yo llegué también, pero me mató Ay, me está abriendo los panes Ya, pero tengo una barra de vida muy grande Así que voy a hacer damage Toma 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 Sí Por un momento dije ladrar Pero es que lo peor Es que ni siquiera te da como el espacio Para poder golpearlo Oh, ya Estoy pero en el spawn exacto Para poder golpearlo Toma el rato ¿Gané? Si no me mata Gané Gané Se cayó al agua ¿Lo maté? No me dio paso Así que creo que Terminó Oye jefe Mira este video que voy a poner Y escucha bien una parte O sea, lo que Solo me tendréis que escuchar Y dime ¿A qué te suena El sonido? El Rey León Simba No sé qué mierda Game Boy Color Publicado por Activision Wow El Tony Hawk Ya, Alfredo Puedo jugar a Dragon's Talk Y si soy amigo mío en Steam Puedo ocupar el Waifu Que tengo de De acompañante Y gratis Ya eso Chao Es bacán eso porque Si tú soy amigo de gente en Steam Que tienen juego Cuando tú vayas a comprar como peones En el juego No te cobran Pero si Los compráis así En la cuestión O sea, si los arrendáis en la cuestión Tienes que pagar ¿Hay que pagar dinero divertido o dinero verbo? No, dinero del juego Gané Igual como que la versión de Steam Como que simplificaron muchas cosas Igual te dan como unos bonos Así como Muy bacán Fijar de Digue Cuando el juego salió Era más difícil Que la cresta No podía Tenía que caminar De un extremo a otro Para llegar a una cuesta Era como Estar una hora Puro Explorando lugares Que quizás ya había visto ¿Cuándo? Ya por Lujaro le dije No me miré Lujaro Sé que me escuchas Pero si ya le preguntaba Como tres veces Pero responde Pero si te dije Y no el día uno ¿Qué estoy preguntando? Porque tiempo cambia las cosas Lujaro Nada es constante Absolutamente Nada es constante Y tú lo sabes bien Lujaro Lo único que puede ser constante Es el autismo Pero ese es un detalle aparte Oye buena pregunta esa El autismo es constante Sí Yo soy Yo soy el ejemplo ¿Soy autista constantemente? Constantemente ¿Cuánto siete? Y si no lo demuestro En mi mente Soy autista Ahí pillé El pixel mágico Jefe Ahí le agarré Fue como que el tipo Me Me empujó Al borde Del nivel Sí de hecho Te empuja Al borde Y quedá ahí Todo el trato Y no se hacía Para atrás Pues ya no me podía Soltar encima Entonces ahí Le fui Le pedí ¿No? Ahí está Ahí toda la foto Me da mucha risa Como se ve Así como ¿Quién ganó? El jefe Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad